¡Oyelo! ¡Oyelo! Brindemos por la vida Porque la vida nos lo brinda bien Y es que solo depende de ti Cogerlo con las dos manos mientras exista Brindo por ti un niño Cuando mi cuerpo andaba dormido Brindo por ti Por los corazones sin relleno Por la gente todoterreno Brindo por ti Por los que abrazan su pasado Pasaporte para su paso Brindo por ti Por los que hablan sin hablar Con miradas de complicidad Brindo por ti ¡Oyelo! Brindemos por la vida Porque la vida nos lo da Brindemos por la vida Porque la vida nos lo brinda bien Y es que solo depende de ti Cogerlo con las dos manos mientras exista ¡Vámonos! Por la gente que va de cara Por tus cuentas de palabras Brindo por la vida Brindo por la vida Brindo por la vida ¡Oyelo! Por los hijos de tus hijos Por los hijos de tus hijos Y los hijos de sus hijos Brindo por ti ¡Oyelo! Brindemos por la vida Porque la vida nos lo brinda bien Brindemos por la vida Porque la vida nos lo brinda bien ¡Escuchalo! Y es que solo depende de ti Cogerlo con las dos manos Mientras exista ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Oyelo! Brindemos por la vida Brindemos por la vida ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Vámonos!